¿Qué está pasando? ¡El dengue! Que el mosquito no te ataque. La prevención queda en tus manos. Lava, tapa y voltea recipientes donde el agua pueda estancarse. Recuerda que el mosquito se puede reproducir ahí. Limpia covetas, tinacos y otros espacios donde pueda almacenarse agua. No olvides taparlos. Usa repelente y ropa que cubra tu piel. Así evitarás picaduras. Prevenir el avance del dengue nos corresponde a todos. Cuídate y cuida los tuyos. Cuídate, cuídate, cuídate muy bien.